¡Muy buenas cojáis una vez más al canal del Doyol de Lista! Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal Concretamente en un vídeo que, bueno, tenía ganas un poquito de hacer ya Para explicar un poquito estas nuevas funciones que he implementado en el canal y tal Y es que vamos a poner la opción de Premium, de suscriptores Premium Es una opción que vais a tener en el canal, por si queréis apoyar el canal No solamente en el tema del día a día, viendo los vídeos, con mis organizaciones, likes y demás Sino económicamente, ya que tenéis la opción de apoyarnos desde vuestra casa Simplemente con esta suscripción, no sé si ahora es mensual o no Pero bueno, podéis darle de baja cuando queráis, eso sí que lo tengo entendido Y sería básicamente una suscripción Premium en la que pagáis un dinerito para apoyar el canal y demás Cosa que me vendría muy bien, sobre todo para poderos traer más contenido del estilo de Deck Profiler físico y tal Y a mayores os lleváis vosotros ciertos Rewards Os explicaré ahora un poquito cada uno de esos Rewards Y os comentaré un poquito lo que serían los rangos que tenemos dentro de esta suscripción Hay cuatro rangos distintos y os vais a llevar varias recompensas La mayoría de ellas, sobre todo, son para con el canal Y hay una que sí que es cierto, que sería una recompensa en física que os voy a dar yo Los cuatro rangos que hay, ya que esto es un dojo, pues tenían que ver con la temática ninja Y son el de Genin, el de Chunin, el de Jonin y el de Shogun Para empezar, simplemente por el mero hecho de ser suscriptores vais a llevaros una insignia del rango en el que estéis Y también vais a tener acceso a los emojis del canal para los chats en directo Últimamente estamos haciendo más directos, quiero que los directos sean algo que hagamos más En el canal no solamente en Duelis y esporádicamente en Duel Links Sino también me gustaría traer invitados Hacer tertulias con ciertas personas sobre el tema de Yugi Por ejemplo sobre meta, cartas nuevas que puedan venir Sobre arquetipos O sea, me gustaría traer ese tipo de contenido Y eso lo tendréis, como ya os comento, simplemente por ser meros suscriptores Y ya en el tema de lo que serían los distintos Rewards Dependiendo de cada rango, como ya os digo, hay cuatro rangos En el primero, en el rango de Genin, es el rango más bajo Es un rango en el que vais a recibir como recompensa, aparte de vuestro insignia de Genin Y aparte de esos emojis, que tienen una cosa bastante interesante los emojis, lo os comento Vais a tener también un reconocimiento en mis vídeos En la outro que sale al final del vídeo, donde salen vídeos relacionados y demás Pues ahí aparecerá vuestro nombre Si sois uno de los suscriptores Premium, ya sea de cualquier rango que sea Vais a aparecer ahí Aparecerá vuestro nombre como un agradecimiento Como os comentaba en el tema de los emojis Por el hecho de tener varios suscriptores, en un inicio tenemos cuatro Luego sí que es cierto que luego se pueden ir ampliando Cuantos más vayáis siendo, más emojis voy a poder poner Entonces, aparte de los que yo quiera poner, también es una ventaja para vosotros Porque podéis elegir cosas, os voy a dejar elegir emojis para que podáis tener en el chat En el segundo rango, el rango de los Chunin En este vais a tener las recompensas anteriores Es decir, tendréis vuestra insignia de Chunin Tendréis también los emojis, tendréis el reconocimiento en vídeos Y también vais a ganar acceso a Superchat ¿Qué es el Superchat? Bueno, en resumen, es sobre todo para los directos Un chat especial que hay para suscriptores En el que los que tengáis este rango Podréis hablar directamente conmigo de manera más cómoda Porque el Superchat difiere del chat global En el tema de que yo lo puedo leer más rápido Al haber menos comentarios, al haber menos gente Pues obviamente puedo recurrir a él más fácilmente Y lo quiero enfocar sobre todo para cuando haga ciertos directos O sea, cualquier directo me valdría Pero sobre todo para directos que tengo pensado hacer En los que traiga invitados, en los que hablemos sobre cosas y demás Si me queréis hacer preguntas, si me queréis hacer peticiones O si queréis hablar conmigo más directamente Es una, la verdad, una herramienta bastante interesante Y la he implementado en este rango Porque sí que es cierto que me parece que Es como un privilegio adicional Aparte del hecho de aparecer simplemente como agradecimiento en los vídeos En el tercer rango, en el rango de Jonin En este sí que nos vamos a llevar bastantes cosas Y creo que os va a gustar Para empezar, vuestra insignia de Jonin Tendréis también los emojis Tendréis también el reconocimiento en vídeos El acceso a Superchat Y tendréis, y este creo que os va a gustar bastante Las peticiones de suscriptores Y es que soy consciente de que muchos de vosotros Me pedís muchos vídeos Y muchos no los puedo traer Entonces en esta opción Vais a tener acceso directo a vuestras peticiones Es decir, si vosotros me pedís un deck Y por ejemplo, yo que sé Vosotros sois Jonin Me pedís un mazo monarca Y hay otro suscriptor Que no es un suscriptor de pago O es un rango más bajo Y me pide un deck Salaman Gris, por ejemplo Vuestro deck monarca Voy a hacerlo antes que el deck de Salaman Gris Por el mero hecho de ser Jonin Entonces, a todos aquellos que queráis decks en concreto Que me hacéis peticiones y demás ¿Vale? Que dependiendo del trabajo que tenga Puedo traerlas o no Si las queréis ver lo antes posible Os recomiendo que os hagáis miembros del canal Y que os hagáis Jonins del canal Sí que es cierto que aquí quiero poner una excepción Si es un mazo Que ya he subido recientemente No voy a traerlo Por ejemplo He subido Shark hace poco Y me pedís un mazo de tiburones De nuevo No lo voy a traer Porque ya tenemos un mazo en el canal Sobre ese tema Mazos que hayáis subido recientemente Que queréis implementar una carta Por ejemplo En el mazo de Shark Por ejemplo Quereis jugar a Mobius el mega monarca de agua Porque es de agua Os gusta la carta y tal No voy a hacer un vídeo nuevo De un mazo repetido Para subir Solamente porque tengo una carta distinta ¿De acuerdo? Ya lo hago cuando hago actualizaciones de decks Pero no es por petición vuestra Porque para eso Para cambiar una carta Creo que sois más que capaces Entonces no creo que sea necesario Dedicar un vídeo entero Cuando tengo otras cargas de trabajo Y por último Lo último que no voy a traer como petición Son decks irrealizables ¿Qué es un deck irrealizable? Bajo mi criterio Por ejemplo Que me digáis Te pongo un reto De subir un deck Que sea con tantos monstruos Con tantas mágicas Tantas trampas Que a jugar a la mágica No sé Que a jugar al monstruo No sé cuál Y que tenga que hacer esto Esto y esto No Eso no Me decís Pues tal arquetipo Tal no sé qué Si puedes Pues mira Me gustaría este arquetipo Con estas cartas Que no las has subido Lo que sea Eso me parece viable Lo otro Pues me parece Tocar las narices Lo siento mucho Y luego también Otro deck irrealizable Otro concepto que sería El deck irrealizable Son decks Que por mucho que los intente No se pueden jugar Porque no tienen soporte Porque las mecánicas Están obsoletas Porque es un mazo Que no tiene cartas suficientes Porque es injugable Entonces en ese aspecto No lo puedo traer Un ejemplo de esto Por ejemplo Sería el aliado de justicia Dios Justice Es un mazo que a mí En lo particular Me parece muy interesante Pero es un mazo Que no tiene una estrategia viable De por sí Se enfoca en el tema De lucio y oscuridad Algunas cartas No tiene soporte Desde hace mucho No tiene una estrategia renovada Y es un mazo Que pese a tener muchas cartas No hay por dónde cogerlo Entonces Si me pidieses un mazo De aliado de justicia Aun siendo Jonin Yo no podría realizarlo Por el momento Podría intentarlo Pero lo más seguro Es que no se pudiese realizar Y por último En el cuarto rango Y este es el que más ilusión Me hace demostraros Y demás Es el rango De los Shogun Los que seáis Shogun Vais a recibir La primera recompensa física Que estamos dando Aquí en el canal del dojo Es algo en lo que llevo Trabajando bastante tiempo La verdad es que ha sido Un esfuerzo titánico para mí Y estoy muy orgulloso Con cómo ha quedado el resultado Ahora os enseño lo que es Y básicamente Aparte de tener Vuestra insignia Shogun Y todos los requisitos Que teníais antes Es decir El tema del superchat El tema del reconocimiento En vídeos Los emojis Y las peticiones Os vais a llevar ¿Qué es esto? Pues es el cómic De la historia De las cartas De los Vendred Subí el cómic En pdf En twitter Hace tiempo Cuando empezó la cuarentena Y he conseguido imprimirlo La verdad es que el resultado Me encanta Cómo ha quedado Es un cómic Que me ha quedado muy guay En tema de diseño Y demás O sea Ha quedado bastante bonito Con la impresión Y bueno Es un papel satinado Bastante duro Y tiene un resultado Bastante agradable Esto os lo enviaré a casa Voy a intentar además Hacer ediciones nuevas Es decir Este es el volumen 1 Voy a intentar hacer Más volúmenes De historia de las cartas Que es una sección Que tenía en el canal Desde hace tiempo Y la dejó un poco abandonada Con varias historias Historias de arquetipos Cerrados Como es por ejemplo Vendred Como es por ejemplo Cargalligo Que son historias Bastante cortas Pero también me gustaría Hacer de historias De grandes arquetipos O de grandes glories Como es por ejemplo Duel Terminal Workalys Entonces intentaré Aunque me va a ser complicado Pero intentaré tener Un volumen mensual Y los que seáis Shogun Y tengáis Bueno Básicamente todos los meses Que estéis Pues en vuestra casa Recibiréis uno de estos El cómic Puede ser Cuando seáis Shogun Ya me pondré en contacto Con vosotros Para que me dais la dirección Os lo enviaré por correo ¿Vale? Por lo que sería Correos España Supongo que bueno Luego cambiará Dependiendo de los países Si estáis en Latinoamérica Pues será otro correo Y no es comercializable ¿Vale? Esto lo he hecho yo Por mero placer Pues igual que hay gente Que hace fanarts De X personajes O lo que sea Yo esto lo he hecho Como material mío Es algo que quiero Que sea marca del canal Quiero que me diferencie De otros YouTubers Hay mucha gente Que sube el tema De historia de cartas Y demás Pero creo que no De esta manera Y la verdad Es que quiero compartirlo Con vosotros Y por eso me hace mucha ilusión Y me ha animado mucho A llevar a cabo Este proceso Del YouTube Premium Básicamente Y como ya os digo Pues intentaré tener Uno mensual Para que podáis recibir Uno en vuestra casa Y nada más Este sería Lo que sería El tema De YouTube Premium Que es el poco En el anuncio Este breve Que quería hacer No tiene mucha más explicación Tendréis disponible La opción En YouTube Os saldrá en los vídeos Que vaya subiendo Creo O sea que Desde ahí podéis Suscribiros Y todo apoyo Es bien recibido La verdad Mira Estoy muy agradecido Con vosotros Porque el canal Está creciendo A un ritmo apabullante Últimamente Tanto en Discord Como en los directos Tengo mucho más contacto Con vosotros Creo que me ha acercado Bastante con vosotros Y estoy conociéndoos Mucho más A muchos de vosotros De manera más cercana Lo cual agradezco muchísimo Y esto pues es simplemente Una ayuda Que me queráis brindar Pues para que el canal Mejore todavía más Y podamos seguir Con ello adelante Y nada Como siempre digo Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribiros al canal Si estáis suscritos Compartidlo Os agradecería Que apoyaseis al canal Con esta nueva opción Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!